Cómo me encantas Cómo te quiero Te doy las gracias Por la oportunidad de ser tu dueño Tu compañero Eres perfecta Cómo me gusta Te soy sincero Las pocas veces que te he dicho lo que siento Que es verdadero Cuando me besas el tiempo se pasa lento Y tus caricias hacen que pierda el aliento Mi corazón siento que se me está saliendo Miro en tus ojos que lo mismo estás sintiendo Sudo de nervios con solo mes Me llevas a otro universo Cómo me encantas mi reina Un día que pasa te extraño Y te necesito Aquí conmigo Cuando me besas el tiempo se pasa lento Y tus caricias Y tus caricias hacen que pierda el aliento Mi corazón siento que se me está saliendo Miro en tus ojos que lo mismo estás sintiendo Su voz de nervios con solo mes Con solo mes Me llevas a otro universo Miro en tus palabras Miro en tus ojos que lo mismo estás recognizando